¡Mamá! 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 ¡Quiero cinco centavos! ¡Cinco centavos vieja! Me tomo el colegio agudero, tarde al colegio siempre llevo La preceptora no me vanga, vivo que esto me da falta Quiero pegar una hora libre, preparar los machetes de inglés Anoche me colgué en la costa, por eso fue que no estuve Hago empanada los domingos, también vendemos enemigos Te doy al pico y a la pala, todo por la fiesta de ganas Tengo dos preias y me llevo diez, no me caes, calla, ya me sabré Vamos haciendo las camperas, estudios y ente la madre ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco centavos vieja! Salgo al recreo todo cagado, llevo en la cantina perifiado Todo lo viernes me pago la rata, por venderlo gozando a pata Tengo dos preias y me llevo diez, no me caes, calla, ya me sabré Vamos haciendo las camperas, estudios y ente la madre El chiqui, el rica, Fernando y el marce, los obvieron ¿Quién es el que escapó? ¿Quién? Y cinco centavos, ¿quién va a ser? ¡Cállese la boca, pendejo! ¡Uf! ¡Apurgito la boca, pendejo! ¡Apurgito la boca, pendejo! ¡Ah!